La alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México anunció la apertura de sus parques y jardines para realizar actividades físicas, pero de manera individual. El Parque Tesozomoc, Azcatlpaquí y Alameda Norte abrirán a partir del 8 de junio y no se permitirá rebasar 30% de su capacidad, porque la Ciudad de México permanece en semáforo rojo por el COVID-19. De esta manera, las autoridades de la demarcación enfatizaron que será indispensable utilizar cubrebocas y gel antibacterial, respetar la sana distancia, no saludar de mano ni de beso y pidió que si el parque está muy ocupado, regresar en otro momento. Asimismo, recordó que la Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 de junio.